Bueno, ya, y como es jueves de salchichonería, ay, qué aguados todos, ¿eh? Tenemos enlazados, bueno, primero a este gran actor disciplinado, perteneciente a una de las familias artísticas más queridas, nuestro Alfredo Gatica, ¿ya estás ahí? Aquí estoy, aquí estoy. ¡Bienvenido, Alfredo! Muchas, muchas gracias, gracias, Marta, gracias, Vero, gracias, Mariana, y gracias a Cristal, gracias a Bonnie también por la oportunidad. No, hombre, la oportunidad de verte, Alfredo, la verdad es que ustedes que están en este medio del teatro, o sea, todo de televisión, de actuación, que hacen también cine y todo esto, ¿qué estás haciendo ahorita, mi querido Alfredo? Pues ahorita, pues alimentando el ser creativo, la verdad es que tocando música, escribiendo, leyendo, alimentando el ser, porque a final de cuentas cuando regresemos a la ficción, cuando regresemos a actuar, pues creo que en este tiempo vamos a ser mucho más sensibles y vamos a tener muchas más herramientas para abordar la ficción con más verdad y con más potencia, porque esto inevitablemente a todos nos está sensibilizando, ¿sabes? Entonces, pues estoy en eso, estoy haciendo ejercicio, estoy compartiendo con mi hermana, con mis primos, con los que vivo, entonces, pues alimentando el ser y creando. Oye, y que nos cuentan que andas haciendo rutinas también en tus redes, también invita a la gente para que te vea ahí y también, no sé, el día de mañana que también puedan, que muchos actores de teatro están haciendo también por cuestión de redes sociales, entretenimiento. Sí, claro, pues también mover las redes sociales y yo que me gusta el ejercicio desde hace más de casi 15 años. Se ve, se ve, se ve. Entonces, estoy empezando así a moverme por ahí para que la gente que está en casa, pues tenga unas rutinas de ejercicio mucho más, pues acondicionadas a casa, de pronto unas muy avanzadas o unas muy sencillas, entonces en mi Instagram ahí estoy. Estamos viendo que sí te ejercitas, estamos viendo que, órale, que COVID no te va a dar porque te ves muy sano. Oye, ¿no tienes calor ahorita ahí donde estás? Hace calor, hace calor, sí. Sí, pues bueno. Qué brazotes, Alfredo. Oye, y cuéntanos de tu podcast. Mi podcast, mi podcast lo empecé en septiembre, es un podcast de crecimiento personal, de generar en la gente un pensamiento crítico. Tengo entrevistas, tengo, pues de acuerdo a las vivencias y lo que voy viviendo yo y lo voy como planteando en hoja y en papel, lo voy transmitiendo a la gente, ¿sabes? Es para, yo creo, algo que es a mayor conciencia, mejores decisiones de vida y por lo tanto tenemos mejores resultados. Entonces la conciencia se trabaja día a día, ¿no? Entonces trabajarla día a día te puede ayudar a salir de tu zona de confort, a generar, pues no de tus sueños, pero sí caminar hacia la meta, ¿sabes? Porque la meta es un fin, pero el camino me parece lo más importante. Sin duda. Totalmente cierto. Sí, sí. Oye, ¿y te vas a echar algún monólogo o algo? Sí, estoy, tengo un monólogo que justo antes de la cuarentena empecé a trabajar y ahora que llegó esta cosa estoy intentando ver de qué manera que pase a la gente y trabajarlo para, pues sí, para no parar, es de teatro, entonces a final de cuentas el intercambio que hay en el teatro con el público, eso genera un ritmo y eso genera el teatro, ¿sabes? Pero ahora, pues con este cambio, generar y pensar en maneras de pasar a la gente en teatro, ¿no? Sin duda y buscarle la manera, pero la vas a encontrar, hay que hacer eso. Y es que, ¿sabes qué? Yo creo que la gente del teatro, la gente, los músicos también que tienen esta interacción con el público están encontrando diferentes formas, que vamos a regresar, yo creo que a lo tradicional, que es lo que nos gusta, la adrenalina, sí, pero también esto te obliga a cambiar el lenguaje, ¿no? Así como cuando, por ejemplo, cuando salió todo lo de la música, ¿no? El MP3 y tal, ya cambió la forma de hacer, ofertar y consumir música, pero logramos encontrar otro camino, entonces eso también. Que así sea para el teatro, ¿no? Sí, claro. Oye, y bueno, es que fíjate que el programa que obviamente estabas viendo, estábamos hablando de la lengua, ¿no? ¿De la lengua? Ajá, ¿no? Que es un músculo polémico que todos tenemos y qué podemos hacer con ella, a besar, podemos llevar a alguien al cielo, al infierno en dos segundos. Lo usamos para decir poemas, groserías. Entonces, bueno, vamos a hacerte preguntitas con este tema para conocerte más. Para que la ejercites otro ratito. Entonces, a ver, ¿cómo usas la lengua para conquistar a una mujer? Para conquistar a esta mujer, pues, con palabras. Como tú quieras. No, 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 claro, con palabras y ya después de su intimidad se puede conquistar de otro modo. Ya, o sea, choreándotela, muy bien. No, 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 pero, pero, pero. Lo dijiste, Alfredo, lo dejaste así. Lo dejaste por ahí, pero. Es una buena plática, creo, más que verbo. A ver, y a la hora de la pasión, ¿la lengua es una buena aliada, Alfredo? Sí, sí, sin duda sí. ¿Cómo? A ver, explícan. ¡Uy! Pues, me siento. No le hagas caso. Es la bonimedia. Recríanos algo. Recríanos algo. ¿Busca un mango en la cocina? ¿Esta hoja? Darte un mango. A ver, a ver, a ver. A ver, esa hoja está limpia y desinfectada. Venga, venga. De cierta. ¿Te ha tocado besar a alguien con un piercing en la lengua? No, aún no. No me ha tocado besar a nadie con ningún piercing, no. ¿Ustedes? Es que luego no están en la lengua. Tú tuviste un piercing. Estamos hablando de la lengua. Por eso, pero tú besas a alguien, a lo mejor ese piercing de la otra persona no está en ese lugar. Estamos hablando de la lengua. ¡Ay! Todo lo ensucia. Pero Cristal tuvo un piercing en la lengua. Sí, yo tuve hace muchos años. ¿Y se quejaban o te aplaudían? No, no se quejaban. Se quejaban. Eran malos aplausos. Oye, este, ¿y qué? ¿Qué sabor te gusta más experimentar con la lengua? ¿En qué? ¿Dulce, salado? Lo que tú quieras. Lo que quieras. Ay, yo creo que dulce, ¿eh? Sí, sí, sí. Algo dulce, fresco de pronto. Un heladito. Un heladito. Un heladito, sí. Ándale. Muy bien. Un raspado. Ya, ya, ya. Cállate. ¿Aceptarías una novia fumadora por aquello de los besos sabor a cenicero? No, no, no. No me gusta fumar. Sí, guacala. Sí, no. Tú muy bien. Ahí sí fallo. Ahí sí fallo. Oye, Alfredo, de verdad, qué gustazo que te has hecho con nosotros. Y, bueno, perdónanos, pero es que así somos. Sobre todo, Vero. No sé qué le pasa a mí. ¿What? Es una chulada. No, muchas gracias por estar aquí. Qué chulada. Eres un chulo, fíjate. No, usted es una chulada, de verdad. Oye, pero ya que está ahí enlazado, ¿qué? 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 ¿Qué vamos a hacer unas preguntitas o qué? Que nos manden muchos besos, ¿no? Mándanos muchos besos y danos tus redes. Y entonces, ahí están. Ya aparecieron. Perdón. Ahí está. ¿Ya está? Ahí está, Alfredo. Ay, sí. Eso. Coral, hay que desinfectar el monitor. Gracias, Alfredo. Gracias.